De un 10% es el déficit de enfermeras que existen en los servicios de salud de Zacatecas. Sin embargo, para equilibrar este faltante no se contratarán a más trabajadores, afirmó el secretario de los Servicios Coordinados de Salud, Raúl Estrada Dey. Vamos a hacer una reingeniería de recursos humanos, porque está mal planteado los recursos humanos en el Estado, vamos a tratar de hacer una reingeniería y lo que no se pueda cubrir lo vamos a contratar. Sin embargo, esta situación que se ha dado en el sector salud no es reciente y siempre existirá el faltante de enfermeras. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.